¡Hola, hola pandilla! ¿Cómo estáis? ¡Buenos días! ¡Buen miércoles! Hoy es un miércoles un poco diferente, pero bueno, hay que adaptarse a las circunstancias y yo soy una mujer que me adapto fácilmente a lo que va llegando, ni más ni menos que a los capítulos que van llegando. Entonces, normalmente los miércoles, era mi miércoles de radio. ¡Se terminó la aventura! Bueno, no lo sé, no se terminó. No es un fin, es un stand-by, un stand-by un tiempo, ¿no? La locutora principal está de baja, está pues con un tratamiento, digamos que es un tratamiento importante y una recuperación que necesita de su tiempo, aún así, pues bueno, poquito a poco, y hasta que ella no se incorpore a la emisora, pues como yo se supone que estoy aprendiendo, bueno, aprendiendo, participando, tampoco me están enseñando, simplemente pues participo activamente cuando puedo los miércoles que puedo y bueno, ya no eran ni los miércoles, ya podía ir los miércoles, digamos que era el día fijo y ya también participaba algún jueves o algún lunes cuando yo tenía mi tiempo, ¿no? Cuando buscaba el huequito, pues simplemente me subía a la emisora y entraba en gabina y participaba. Y era una aventura que me aportaba, me motivaba bastante, aparte de que aprendía. Pero ahora mismo, pues nada, stand-by, capítulo nuevo. Esperemos que ella se recupere pronto y ya no solo porque yo vuelva a emisora o no vuelva a emisora, sino porque mejore su salud y ya está. Y mientras tanto, pues nada, nos vemos fuera de la emisora, fuera de bambalinas, seguimos en contacto, seguimos viéndonos, echando alguna comida, alguna merienda y todo ello. Pero bueno, ya sabemos todos que lo importante en esta vida, aparte de lo que nos guste más o lo que nos guste menos, es la salud. Sin salud no podemos participar en ningún sitio, o sea, en ninguna cosa activa, 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 porque si no tenemos salud, para empezar no tenemos o carecemos de energía suficiente como para poder desarrollar esa actividad y participar 100% siendo tú. Por lo tanto, lo importante es curarse, 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 intentar ponérselo antes posible bien. Entonces, este miércoles es diferente. Vemos por otro lado, por otro lado, para formar barbazo. Mi marido, pues, se ha accidentado y, bueno, tiene una pierna no escayola, digamos que está vendada hasta la rodilla. Pero eso hasta hoy, justo, porque hoy miércoles tocaba revisión en la mutua, ha sido un accidente laboral. Y entonces, pues bueno, ahora la han cambiado, este vendaje hasta la rodilla se la han cambiado por una amplia tobillera, una amplia tobillera, bastante rústica, bastante potente, y que no mueva el pie, que no camine, que no haga esfuerzo. Hasta este viernes, que habrá que ir a Marbella, hacerle una resonancia para descartar posibles fisuras. Y descartar cualquier cosa de tendones o cualquier historia, porque le han intentado hacer algunos movimientos y en uno de ellos no, más o menos bien, pero en otro punto en concreto estaba bastante doloroso y el doctor ha salido a hablar con nosotros, decirnos que, hombre, que todavía es muy pronto, que hace una semana que tuvo el accidente, que todavía tiene la zona muy inflamada y que aún así quiere descartar ciertas cosas que no puede haber por la inflamación y que van a hacerle una resonancia este viernes en Marbella. Por lo tanto, todavía le ha recomendado que mantenga el reposo. Entonces, pues nada. Pero aún así, este miércoles, pues bueno, era día de mercadillo, ahí en la zona donde habíamos ido a la mutua, y lo hemos dejado como los abuelitos. Lo he abandonado en un banco sentadito, está tomando el solecito, en un banco sentadito, y yo me he dado un garbellito rapidito por el mercadillo, más que nada por ver frutas y verduras, pero al final he acabado comprándome el vestido de la reina Java, un vestido, no sé, me ha llamado mucho la atención ese vestido porque tenía un color espectacular, era como un color melocotón, pero al mismo tiempo fluorescente, sin llegar a ser flúor. No sé, es un color muy bonito, muy primaveral, precioso. Me está grande el vestido, o sea, grande porque yo soy muy pequeñita, soy reducida, y me está bastante largo, sobre todo largo, y nada, habrá que hacerle algún arreglito, pero bueno, para eso tengo la colaboración de Mami, que como ha sido hoy nuestro taxi, Mami y Papi, que nos ha servido de taxi, ya que él no puede conducir por su pierna. Pues bueno, ella ha visto que más o menos podía arreglarlo, total que he acabado comprándome el vestido. Y al salir del mercado había una gran esplanada con muchas margaritas, que me encantan, también he cogido margaritas, y he cogido, fijaros que había acelga silvestre, a lo mejor en aquella esplanada, en su momento, hubo algún tipo de huerto, o ha llegado una semilla volando de cualquier otro sitio, y hay silvestres salvajes entre, digamos, la hierba, ¿no? Entre la hierba. Y he cogido un bordón entre hierba y acelga, y mi coneja Liri se ha puesto, vamos, súper, súper contenta. Yo procuro siempre traerle hierba fresca, para los que no sepáis de qué estoy hablando, estoy hablando de una coneja que tenemos en casa, una coneja que fue regalo del día de los enamorados, no porque ese día sea especial, pero sí porque queríamos tener una coneja en casa, en particular yo tenía muchas ganas de una coneja, porque previamente ya habíamos tenido conejos, y nos gustaba, y entonces, pues nada, ese día que era un poco señalado, fue como un regalo mutuo, y es una coneja de raza gigante, una coneja Flander, ya sabéis todo lo que conlleva esta raza, ¿no? Que hay que, bueno, igual que cualquier otra coneja, de vez en cuando ya sabéis que necesitan su vacuna, su desparecitación, sobre todo si lo saca a la calle como nosotros, que nos gusta sacarlo a la calle. Al ser de una coneja de raza gigante, pues necesita mucha alimentación, potente, potente, o sea, come mucho, son muy hambriantas, este tipo de razas come bastante, tienes que tenerle la alimentación bastante controlada para que no se te ponga obesa, pero al mismo tiempo que crezca, porque de eso se trata. Si tú coges una raza gigante porque te gusta que tenga un tamaño importante, si no cualquier conejo es válido, no tienes que invertir ese dinero en una raza gigante si luego la vas a alimentar de forma que se quede como retraído su crecimiento, ¿no? No tiene lógica, no tiene lógica. Estos conejos pues cogen bastante peso y bueno, son como peluches gigantes. Yo ya os digo que he tenido conejos de diferentes razas, diferentes tamaños, incluido también el conejo Flander, que por cierto se llamaba Lola, ahora se llama Lili, le hemos cambiado un poco, aunque casi que repito el nombre porque me encantaba el nombre de Lola. Y es una coneja muy cariñosa, la cogimos con un mes y medio porque había que destetarla, yo la hubiera cogido incluso antes, pero siempre da miedo a que con el destete pues que pueda morir, ¿no? Pero sí que en verdad, bien chiquitos, aconsejo coger los bebés, primero porque es una gozada tener una mascota bebé con esa cara de bebé, no sé, son eso, como peluches. Y segundo porque es más fácil de adiestrar, de acostumbrarlo a obedecer, entre comillas, ¿no? Porque por ejemplo nuestra coneja hace sus necesidades desde el primer día prácticamente en su bandeja, no sale de su bandeja. Ahora tengo que hacerme de otra bandeja nueva que por cierto no sé dónde voy a encontrar una bandeja porque la bandeja que ahora en la actualidad tiene, o sea, en el presente tiene, no es una bandeja de de un arenero como podemos encontrar en cualquier tienda de animal, no. Nosotros compramos una bandeja que la suelen utilizar para las carnicerías, o sea, bastante, bastante alta y bastante larga porque ya el conejo en sí, a pesar de que era bebé, era grande y sabíamos que iba a coger más peso y más largura y en general iba a crecer más, para no estar siempre cambiando de recipiente y ahora le ha quedado pequeño, ¿por qué? Porque la coneja ha crecido, al crecer se ha puesto más harta, al ponerse más harta, cuando hace pipí, lo hace en su bandeja, cuando hace sus cositas y normalmente se va a una esquina, aunque sea la bandeja que lo hace por toda su bandeja, pero normalmente le gusta irse a una esquina. ¿Qué pasa? Sacarse más harta, pues a veces saca el culillo por detrás de la bandeja porque digamos que según la postura que ponga el animal, si no está muy acachada, pues se le sale. Entonces tengo que conseguirle una más harta, no encuentro nada, de momento no encuentro nada y quizá opte por una bañera de bebé. Sí, diréis, qué locura, pues no. Una bañera de bebé dura, de plástico duro, digamos el mismo material que tiene ahora, que tiene la bandeja, ella no la muerde, ya no nada y es muy fácil de limpiar y sobre todo porque ya tiene una altura más importante y más larga, de manera que la coneja todavía le queda crecer más del doble. Tampoco pretendo estar cambiando de recipiente cada dos por tres, pero sí que a ella le resulte cómodo y hacer sus cosas porque precisamente por eso las hace, porque se siente cómoda. De lo contrario, si está incómoda, te lo va a ir haciendo por cualquier sitio y te va a ir manchando todo y a mí eso no me conviene. Por eso desde el primer día se le ha enseñado dónde está el aseo y ella que es muy limpia se va y allí hace sus cositas y no da ningún tipo de problema. Ya os digo, a veces hay que tener un poco de paciencia, pero que es fácil, que todo se consigue y mucho, mucho manoteo y cuando digo manoteo es mucho cogerla, cogerla para que no se haga arisca y no es arisca sino que si un animal no se acostumbra a que se ha tocado y que alguien lo toque, lo mismo, lo coja en brazos y todo este tipo de cosas se ponen eso. Yo digo arisco, a lo mejor otra persona no sabe lo que es arisco o arisca o lo identifico. Salvaje, ¿no? Como más salvajado, más antipático o antipática. En este caso sería una coneja antipática y para que no suceda esto, ¿qué hacemos? Ser un poco calcinos. Es más, me gusta incluso cuando me la bajo a la calle y vienen niños que ella no conoce absolutamente de nada y se quedan sorprendidos de ver un conejo en la arena de la playa porque yo entiendo que no es lo más frecuente. Que entenderlo lo entiendo. Que lo más frecuente normalmente, pues son perros, ¿no? Lógicamente. Y es raro ver una coneja jugando en la arena de la playa, pero a ella le gusta. Y yo pues me la llevo aparte porque participamos con ella y es un juego entre todos. Y cuando llega algún niño, como suelen llegar cuando a la vez se quedan extrañados, lo primero que te dicen es, ah, una coneja, ¿puedo tocarla? ¿Muerde? O no sé qué, o no sé qué. Sí, sí, tocala, cógela, no hay problema. Y me gusta que la gente la pueda coger y de esa manera ella es como más sociable, es más sociable. Incluso ya la llamamos y viene por su nombre. Tú dices Lily y ella viene por su nombre. Le hemos construido, digamos, una puerta, ¿cómo lo diría yo? Un trozo de terrazas para ella. Un trozo de terrazas para ella donde tiene ahí su casa. Ahí no molesta a nadie, le hemos puesto una puertecita, una puertecita metálica que se abre y que se cierre cuando tú te asoma a la terraza para atender o porque, bueno, allí tenemos lo que es el callar y tengo, no sé, tengo algunas cosillas, pues cuando yo me asomo ya ve que estoy ahí y directamente se pone de pie. Vamos, es muy graciosa. Se pone de pie como si fuera un perrito, un gatito o cualquier otro animal. Se pone de pie como diciendo que estoy aquí y no te llama porque lógicamente no te llama, pero nada más te ve y ella se pone de pie porque quiere que la coja. Y entonces pues tú le abres, te sales, sale para afuera, la saluda, la coge, le das cuatro chuchones. Es como un peluche. Estamos, la verdad que estamos muy contentos, que estamos encantados. Mis niños se la ponen en el sofá. Hay que tener cuidado, lógicamente. Cuando tú tienes un sofá y más un sofá cuando estás de alquiler que ni siquiera es mío propio, tú siempre procuras de tenerle una mantita, un paño, una sábana que cubra el sofá. Yo siempre los tengo así porque no son míos. Entonces yo no me arriesgo con nada que no sea mío. A mí me gusta cuidar las cosas y si no son mías, incluso las cuido más que las mías. Entonces yo no sé el valor o la importancia que cada persona le puede dar a su propio mobiliario. Y a lo mejor para esa persona es algo muy de sentimiento ese sofá, cosa que creo que no, porque entonces no alquilarías un piso con ese tipo de sofá si tú tienes un vínculo muy personal, un recuerdo que te cause el sofá muy importante, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor no quieren poner otro mobiliario y quieren aprovechar el que tienen y aún así, pues bueno, les tienen ciertos sentimientos y hay cosas que son difíciles luego de reponer o de comprar. A ver, no es que sea un sofá exclusivo, ni muchísimo menos, pero bueno, como no es mío, a lo que voy, que lo cubro. Yo, por cierto, he comprado sofá, he comprado y he empezado la casa por el tejado. No tengo vivienda propia, pero sí tengo unos sofás de piel, que esos que te muerde bonito. O sea, no tengo, pero vi una oferta, una súper 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 oferta y bueno, me gustaron mucho y por 800 pavos pues me traje los sofás y los tengo guardados en un trastero. En fin, los tengo guardados, ya tendré vivienda, pero son sofás que yo sé que no van a pasar de moda y que ha sido un chollazo y no todos los días se presentan chollos. Entonces los tengo guardados. Y estos los cubro, los cubro, los tapo, ya os digo, les pongo siempre sábanas que son como más fresquitas dependiendo de la temporada y las voy intercambiando cuando se van ensuciando unas, pues con otras, con otras y tranquilamente la coneja puede subirse a sus sofás con los niños. A ver, ella no salta sola, no salta sola. Ella, si tú la coges y te la sientas viendo la tele, pues ya os digo, es un animal bastante tranquilo, es un animal que no da ningún tipo de problema, es un animal que a pesar de que tiene sus uñas no araña, no es... Lo de decir no araña lo comparo, por ejemplo, con los gatos, ¿no? Yo tuve una gata, que la tuve también bastante tiempo, la tuve en un piso, yo no quise sacarle las uñas, como hace gente que le saca las uñas, yo lo veo eso, una exageración, o sea, lo veo totalmente innecesario y le quita su defensa, ¿no? Es como una mutilación, no haría eso yo nunca. Y evidentemente a mi gata Lulu, oye, me estoy acordando que sí, que se llamaba Lulu, que todos los animales que he tenido solo empiezan por Lili, Lala, Lulu, o sea, Lili, Lola y Lulu, todos empiezan por Lili. Bueno, lo que estaba comentando, que tuve esta gata y esta gata muy bonita, todo lo que tú quieras, pero un día se le cruzó la neura y me arañó todas las cortinas, otro día me encontré que justamente detrás del sofá me había arañado todo el sofá con esas garras que suelen tener los gatos, por muy domésticos que sean, los gatos son gatos. Ese problema no lo vais a tener con conejos ni con conejas, o sea, no lo vais a tener. Lo único cuidado con los cables, porque les gusta roer, son roedores, entonces les gusta roer, pero teniendo, estando pendiente, no tiene por qué roer todo un cable. Aparte, bueno, le podéis poner también en su sitio donde ellos estén, al lado de su vivienda, de su casa, le podéis poner un tronco de madera, un tronquito de madera que ellos de alguna manera van mordiendo y van afilándose los dientes, van jugando y afilándose los dientes. Pero ya os digo que es una coneja bastante buena y no es una coneja como puede ser un gato, que ya os digo yo que un gato es muy tranquilo y puede ser muy bueno también, pero los gatos saltan en las camas, buscan al mejor lugar del sofá, ya sea en la parte alta o en la parte, y luego les quitan el sitio y se ponen ariscos como diciendo, no, es que este es mi sitio, o levantan la patita y empiezan a marcarte de orina las camas, los muebles, las puertas, no sé, ha habido muchas problemáticas con los gatos y hay que estar súper pendiente del tema gato, de esas puertas, que no se te vaya a olvidar ningún trozo de comida en lo alto de la encimera de la cocina, ni vayas a sacar carne a descongelar y la digas, la voy a dejar en un plato en la cocina y luego cuando vuelva ya está descongelada, le doy un buen lavado y me la pongo a cocinar porque cuando llegues posiblemente te hayas quedado sin comida, porque el gato sarta, o sea, este tipo de cosas no lo tienes con los conejos, los conejos pienso yo que tienen sus ventajas, supongo que claro, esto va sobre gustos también, pero yo le veo las ventajas, ¿por qué? porque un conejo y un gato son muy similares, los dos pueden ser igual de cariñosos, pero veo la ventaja de un conejo en que hace las mismas cosas y las necesidades como los gatos en su bandeja, son igual de limpios, pero el conejo no araña, el conejo no te va estropeando muebles, ni se va meando por corchones, ni por esquinas, ni por puertas, cosa que sí hace el gato, ¿me entendéis? Ahora, si lo comparamos con un perro, pues yo entiendo que un perro quizás sea un poco más sociable que un conejo, si lo comparo con un perro, porque un perro, bueno, tú te lo llevas a la calle, le tiras una pelota, lo llamas, viene desde kilómetros corriendo, se te sube encima, eso no lo hace un conejo, yo a un conejo le tiro una pelota y me voy a buscar la pelota y me trae la pelota para que se la vuelva a tirar, o un palo, no es igual, es otro tipo de mascota, ¿no? Digamos que en este caso, si tuviera que ponerle algún tipo de adjetivo, en este caso la mascota es un poco más insípida, ¿no? Porque no hace tanta, o sea, no tiene tanto adiestramiento cómo se le puede hacer a un perro, ¿no? Tú a un perro lo puedes adiestrar para muchas cosas, incluso para que te traiga las zapatillas, el periódico, yo no creo que ninguna coneja traiga el periódico ni la zapatilla, pero a los perros, como que sí, ¿no? Aparte que tampoco quiero dedicar parte de mi tiempo, a lo mejor se consigue, ojo, no lo sé, pero no me veo yo dedicando parte de mi tiempo a adiestrar una coneja porque me traiga una revista, un periódico o me traiga la zapatilla de casa, no es mi intención, pero sí que es verdad que, bueno, que creo que es una mascota bastante apetecible, una mascota que nos está aportando a todos gratas sorpresas y que, bueno, que se ha unido a la familia, es uno más de la familia, ya os digo, tratamos de traerle siempre hierba fresca, que nunca le falte el pienso, que nunca le falte su calcio y siempre caprichito de vez en cuando, alguna galleta, algún trocito de galleta con chocolate, poquito, porque ya sabemos que esto es malo, pero bueno, alguna cosita, incluso, bueno, ya sabéis todos que existen las, ¿cómo le llaman? Ay, las chuches de animales, ¿no? Las chuches de animales, le llaman premios, pero bueno, yo, es que premios si la voy a adiestrar para algo y la tengo la pobre, venga, si me haces esto te doy la chuche, pero es como un soborno, ¿no? Como un soborno para adiestrar los animales porque entiendo que adiestrar a un animal es complicado, aunque a veces quizás sea más fácil que adiestrar una persona, según, ¿no? Depende, pero o sea, como sea, yo los premios se los he comprado, pero no por premiarla por nada, o sea, se los doy porque me apetecen y ya está, no se los doy siempre, los voy combinando con su comida, pero como algo más, no como un premio en especial, porque no hace nada malo, o sea, no me mea afuera, no se hace caquita afuera, ni nada afuera que yo tenga que estar enseñándola para que lo haga en su sitio y como recompensa darle ese premio, lo hace bien, o sea, ella hace su necesidad de donde las tiene que hacer, no rompe nada, no, es una coneja, ya os digo, muy agradable de tener y amable, de momento es amable, espero que no cambie, procuramos cogerla mucho, ya os lo he dicho, para que esté bastante sociable con el mundo y contentos, ¿no? y contentos, y ya está, no sé, bueno, pues no está, es decir, que este miércoles ha pasado así, de momento, ayer baja a la playa, hoy hace un día espectacular de sol, pero tengo a los niños, mi chico está medio croquis y doña niña está viendo sus dibujicos, es decir, que es la hora de las fiestas, hay gente bañándose en la playa, algún que otro atrevido, ya se baña, bueno, ya se llevan bañando, ya sabéis que los extranjeros no tienen miedo a las temperaturas, y además hoy hace un día de verdad de verano, hoy hace un día de verano, ayer hizo muy bueno, pero hoy todavía mejor, y no sé si después cuando se levanten de la siesta a lo mismo me pego una escapada y bajamos un ratito, de momento aquí estoy, porque mientras ellos estén tranquilitos y a gustito, yo tengo mi tiempo de agarrar, y cada uno lo emplea como quiere, que la siesta andaluza me gusta un montón, pero también engorda, bueno, dejo de charla, que ya sabéis que hablo yo misma conmigo misma.